¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Gaby Souley. Es un gusto tenerles que dar, quererles dar, proporcionarles la bienvenida a todos a CETU. ¿Cómo están? Quiero darle también la bienvenida al agradecimiento a mis hermanitas. Hoy solo están dos porque la tercera se nos quedó sin luz en la costa de Veracruz, la sirenita. Pero aquí anda mi querida Ali. ¿Cómo estás, Ali? Muy contenta con lluvia, pero contenta de estar aquí con ustedes este día, esta tarde, a la hora que nos escuchen. Oye, ¿lluvia, playa, amas o ya no amas? A veces. En veces sí y en veces no. Sí, y en veces no. Bueno, y mi querida Lulú, desde la Bella Rosa, Pachuca, ¿cómo estás, mi querida Lulú? Lulú, Lulú. Que nos cayó que también fue bastantita, pero bien contenta y agradecida con todos los que nos ven. Por favor, recomiéndonos, ayúdenos con un like, compartan nuestro video, porque queremos llegar a muchas personas y que también nos den sus opiniones y que nos digan de qué quieren que platiquemos. Oigan, sí, además, oigan nuestros podcasts en Spotify, porque fíjense que yo les voy a compartir que he estado consultando algunos Spotify ahora que estoy en mi tema este de Constelaciones nuevamente. Y pues me estoy muy decepcionada, caray, porque hay muchos que solo leen libros, estos mejor hagan audiolibros, no digan que son podcast. Entonces, nosotros no leemos, no sale del corazón, así como... Y estudiamos. Y estudiamos, además, y si no estudiamos, le echamos, aunque sea de nuestro ronco pecho y de nuestra experiencia. Pero sí, nuestros podcasts están buenos, en buena onda, y aparte, envíenlo a sus amigos y a sus familiares. Pero bueno, hablando de esto, de la tecnología tan, tan, pues tan veloz que está, pues hoy vamos a hablar de esta serie de Netflix, que seguramente ya muchas personas de ustedes habrán visto, y que me ha dejado pasmada, miren, ya ni puedo hablar, se me pararon los pelos y verdaderamente dije, ¿qué onda? Y no, y no el de Salma, mi querida Ali, ese todavía lo pude superar, pero hubo otros que dijeron, oh my God, ¿qué es esto? Cuéntamelo todo, tú que eres así la cyber expert de aquí, cuéntanos cómo está este tema de la inteligencia artificial y de todo lo que está pasando en Hollywood ahorita y eso, cuéntanos, cuéntanos. Pues es tétrico, la verdad, porque estamos viendo un avance de la tecnología que es positivo en algunos segmentos, porque nos puede ayudar a automatizar acciones que normalmente eran muy repetitivas, para que ciertas personas puedan dedicar sus cuestiones creativas a algo mucho más potente, a una estrategia, algo donde puedan realmente como que intelectualizarlo más. Pero hoy en día estamos viendo el avance que está teniendo y que incluso a los creadores de contenidos a los que más nos está afectando, porque puede llegar un presentador y usar la voz, ¿no? Y dar las noticias, o sea, consultar cuáles son los mejores boletos, ¿no? O sea, muchas de las funciones que ya teníamos como seres humanos está llegando a suplantarlas. Entonces, cuando estamos conociendo qué es lo que, hacia dónde vamos a, a quién vamos a confiarle, por ejemplo, la planeación de un viaje, pues vamos a pensar que la inteligencia artificial ya buscó 200 mil sitios y nos está ofreciendo realmente el mejor precio, a diferencia de alguien que pueda tener un interés y que te pueda estar dando otro precio. Entonces, es una gama impresionante y está avanzando a golpes y esto evidentemente está tocando a muchas profesiones y por ahí el sindicato de actores de Hollywood dijo, oigan, tenemos que hablar de la tecnología, tenemos que hablar de que no nos están pagando las regalías de las reproducciones de las plataformas como Netflix y que además están haciendo un escaneo de nosotros que puede servir para ser un avatar y entonces, pues yo ya tengo el avatar de Gaby Soulé, ya puedo poner el texto que yo quiera sin preguntarle a Gaby y pues ya no la necesito, pero tienen que saber, la gente que sabe de espectáculos sabe que la gente va al cine por la estrella, por Tom Cruise, por Gaby, por la gente que sigue. Entonces, no es lo mismo que veas a un robot o a una imagen generada, general, cualquiera, digamos, a ver una de una estrella. Ahí es donde se concentra un poco este problema. Bueno, a mí me gustaría mencionar que somos la generación, mi generación, las que nos ha tocado ver tantos cambios y tantas creaciones tan importantes, ¿no? Desde la creación de Google, ¿no? Creo que fue por ahí de 1998, ¿no? Algo así, si no, tú corrígeme, Ali, eres la experta en el tema. Es que también fue una situación disruptiva, ¿no? El hecho de, este, también el tema de los correos masivos, la digitalización y todas estas innovaciones que vinieron a ser más eficientes los procesos en el trabajo, ¿no? Automatizaciones de máquinas, etcétera. Sin embargo, ahorita, pues sí, por supuesto que también crea miedo, ¿no? Porque ya vemos robots, obvio, con inteligencia artificial que ya son asistentes médicos, que son meseros, y entonces ahí es donde viene y van a venir a suplantar al talento humano. Esa es la gran pregunta y el gran miedo, ¿no? Nos van a venir, o qué, o qué trabajos sí, qué trabajos no, o hasta en eso va a ser elitista el tema. O sea, híjole, creo que sí es un, es importante saber si, por ahí escuje, escuje, perdón, escuché a, se me fue el nombre, ahorita lo busco en el corte y se los digo, es de las que hablo también del chatbot, ¿no? Y cómo te va a contestar, desde ahí, desde el tema del chatbot, y pues ya yéndonos más lejos al tema de los avatars, ¿no? Entonces, pero como una gran razón tiene, nosotros vamos a ver a, vamos, sí, vamos a ver al Capitán América, pero queremos ver al guapo de, de Chris Evans, ¿no? O sea, por él. Entonces. ¿Sabes qué está cañón? Lo de la pérdida de identidad. Eso está muy grueso. O sea, porque sí te pueden poner a Capitán América increíble, idéntico, etcétera, pero la pérdida de identidad de los personajes, como lo plantea Black Mirror en este episodio de Kayek, que finalmente ella también termina cayendo en esta idea de que ella no es lo que quería ser y la usaron, etcétera, y entonces la, de la personaja, la, la chava que es el personaje, pues tampoco era la que habían reproducido, entonces es, eh, el eco del eco del eco del eco de la imagen, entonces, ¿dónde está la identidad y el original de todo eso? Entonces, es como tener diferentes vidas paralelas, pero de manera consciente, yo. Los multiversos. Exactamente, eso está súper locochón, pero bueno, estamos hablando acerca de la inteligencia artificial y de esta exitosa serie de Netflix, Black Mirror, que la verdad es que se la recomendamos, porque si se quieren dar un tiro en los sesos, digo, obviamente, imaginándonos, véanla. Hay mucho que pensar en ello, sobre todo en cuestiones de valores, virtudes, etcétera, entonces sí les recomiendo que lo vean. ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial? Creo que pueden ser muchos, Ali, tú ahorita vamos a platicar eso, pero creo que también sí es cierto que veíamos como muy lejano, muy remoto el escenario donde los robots y donde la inteligencia artificial y donde las aplicaciones y las plataformas iban a tomar estos espacios que ahora pues están transitando hacia las máquinas prácticamente y están dejando a un lado el talento humano, como dice Lu. Y yo la verdad es que tengo que confesar que muchas máquinas y muchos aparatos son más inteligentes. Entonces yo ya estoy fuera de la jugada, sí, no soy nativa digital, absolutamente yo soy nativa de máquina de escribir, por lo tanto no entiendo muchas cosas, me resulta muy difícil entenderlas y además me resulta difícil aplicarlas. Pero además de todo me resulta difícil aplicarlas porque verdaderamente sí, sí de repente creo que hay un sinsentido como estas figuras que se manejan en las redes sociales, que verdaderamente no hacen nada constructivo, pero pues la forma como hacen el marketing que ya aplican inteligencia artificial, etcétera, hace que tengan millones y millones de seguidores y entonces tenemos una comunidad y una sociedad desastrosa porque esos son nuestros grandes modelos y nuestros grandes ídolos. ¿Tú qué visos, mi querida Ali? Riesgos y beneficios de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta una diferenciación que siempre que hablo con mi querido Héctor Guzmán, que es mi abogado y mi sensei en todos estos temas, en no confundir a un robot con la inteligencia artificial. La inteligencia es pues una función matemática, un algoritmo, una pues el resultado de muchas bases de datos que llegan a una conclusión después de un gran aprendizaje que se llama el Deep Learning y que estos con bases de datos de todas las compras tal vez que hemos hecho en alguna plataforma o con base en todas las enciclopedias del mundo. Bueno, llegan a obtener este conocimiento y a partir de ahí llegan a tomar decisiones. Entonces, justamente en este contexto, se está tratando de regular la inteligencia artificial para que no entren principalmente en ocho áreas y algunas de ellas pueden ser que no capaciten a maestros. Por ejemplo, que no tengan una injerencia dentro de la educación, porque siempre hay un toque humano dentro de la educación, en la comprensión, la apertura. Están tratando de regular que entre y que sustituya, digamos, a los maestros, que no tome decisiones migratorias o para aplicar la ley. Eso también es muy importante que la inteligencia artificial no puede ejecutarlo como tal y que no pueda sentenciar, por así decirlo. Otro es que no tenga ninguna función en temas de biométricos o categorización humana. Esto es que no pueda decir esta persona es mejor o peor con base en poder ejercer la justicia o educación o poderle negar la entrada a alguien, por ejemplo. Otro factor es el reconocimiento biométrico a distancia, ¿no? Que la inteligencia artificial no pueda seguirte o no pueda estarte detectando a partir de diferentes cámaras. Incluso la nueva película de Misión Imposible de Tom Cruise incluye muchas de estas cosas que ya están como reventadas. Es como un episodio de Black Mirror, pero a la N potencia lo habla también mucho. Otra opción es que la inteligencia artificial no tenga injerencia en la contratación del personal ni que pueda decidir si lo pueden correr o lo pueden contratar ni tampoco en su capacitación. Otros factores son que no tenga la inteligencia artificial injerencia en los sistemas críticos como puede ser la luz o el agua o el gas, ¿no? Ya vimos que hace unos años en un hackeo a través de un sistema de gas de Estados Unidos se quedaron sin gas y por ende hubo una falla crítica en el sistema en Estados Unidos por un hackeo. Entonces la inteligencia artificial no debe decidir si esto debe de funcionar o no porque sus servicios son públicos. Así tampoco la inteligencia artificial puede decidir si a ti te voy a dar un programa de gobierno o no. Yo no debo de tomar en cuenta eso para categorizarte o para priorizar si esta persona es más importante o no y así nos podemos seguir, ¿no? Pero en el tema de biométricos es muy importante, hay muchas ramas, son 700 páginas la propuesta del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo, pero es muy importante que tengamos en cuenta esto porque ahí es donde radica nuestra rebeldía y nuestra protección para que esto no nos afecte a futuro. Es que, ¿sabes qué, Ali? A mí me parece que ya muchos de los temas que comentaste en este momento ya de hecho están rebasados. O sea, en biométricos ya encontramos inteligencia artificial evaluando talento de personas que, bueno, también tiene su lado positivo porque no tiene el sesgo de la interpretación humana ni tiene este tema de preferencias, digamos, o de discriminación. Pero, pues sí, ya existen estas plataformas, se están usando muchísimo. En temas de educación, pues bueno, hay miles y miles de plataformas que incluso los maestros en aula están utilizando. Y tienes toda la razón que la educación siempre debe tener un toque humano, pero por ahí también hay algún algún tema de inteligencia artificial que también se está encargando de crear vínculos emocionales con las personas. Fíjate, Gaby, que te interrumpo rapidísimo para no salirnos del tema, porque hay sistemas de inteligencia artificial que monitorean tus ojos. Y si de repente tú estás cansado, esto lo hacen sobre todo para choferes de camiones, pero los están implementando en el aula porque si se te está durmiendo, Pedrito, órale, ¿no? Oye, Pedrito, ya detectó la cámara que te estás durmiendo y reprobado. Que puede sonar jocoso, que puede resultar muy eficiente, pero llega un punto de ir más allá de la privacidad. Sin duda, y pasar los límites incluso, ¿no? Los choferes es un tema aparte, no sé si pasa en todos los países, pero al menos en México sabemos que las condiciones de trabajo de los choferes son terribles. Y sí, sabemos que ya hay inteligencia artificial para irlos controlando, pero de todas maneras los dejan trabajando 12 horas, 16 horas continuas y luego decimos, ¿por qué se accidentan? Porque aunque suenen estas alarmas de que ya está cansado, pues los operadores se tienen que someter a veces a drogas o cosas así para poder aguantar. Entonces, estamos en un momento que yo creo que ya nos llegó y no sé cómo le vamos a poner la reversa a esos puntos. Y te digo, lo que más me preocupa es este tema de cómo una máquina empieza a crear vínculos con una persona o una persona, más bien empieza a crear vínculos emocionales con una máquina. Ay, bueno, ya existe, hay una película, la de, este, yo robot, por ejemplo, ¿no? Que tan, el, el robot que ya empieza a tener emociones, etcétera, sí, con Will Smith. Sí. Y la otra, la otra película donde hay un niño, inteligencia artificial, justamente así se llama la película. La del niño. Yo acabo de leer una película. De una chavita que, que es, es cantante y saca una muñequita. De Black Mirror también. Ah, sí, también es de Black Mirror. Sí, no, está muy loca, eso también es así. Está muy loca, Chona, el tema. Estamos hablando acerca de inteligencia artificial y sí es cierto, no es una película, sino es un episodio de Black Mirror. De verdad es que sí me tiene atrapada, traumada o no sé qué, pero, pues, es la realidad de lo que estamos empezando a vivir todos los días. Y yo les comentaba, mis queridas hermanitas, cómo vamos a revertir en este momento lo que ya en la Unión Europea se está estableciendo como una posible prohibición o una limitación para que la inteligencia artificial no trasgreda, pues, la misma naturaleza humana. Y yo creo que esto también es muy peligroso hablando económicamente porque cuántas personas van a quedarse sin trabajo, poco madera y cuántas profesiones van a poder ser sustituidas por máquinas. Y entonces, pues, habrá personas que tienen una habilidad buenísima para armar cosas, una habilidad de inteligencia kinestésica, no sé, musical ya. O sea, todo el fenómeno de los DJs también es, ya no necesitamos la orquesta, ya no hay música en vivo. No, la ópera de Miali, adiós, Nicanor. Ay, no, 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 siempre es divino escuchar la ópera o a una orquesta sinfónica en vivo, eso no. Te lo llevas a ver ahí tus robotcitas y tus sábatas cantando ópera. Pero yo creo que no es tanto la pregunta cómo revertir, sino uno es cómo regular, que es la propuesta de la que yo te hablo, porque hay riesgos que pueden ser moderados y como los que te mencioné hace poco en bloque pasado, son riesgos inaceptables. O sea, ¿y quién ponen los límites en este caso? Porque, por ejemplo, en la serie, que es lo que estamos en este capítulo de la serie, donde copian la identidad, ¿no? Y entonces el avatar va y hace del baño en una iglesia y yo, y entonces Alma va y dice, oye, yo no te firmé para esto. A ver, tú firmaste y yo puedo hacer con tu imagen lo que quieras. Entonces, ok, entonces no leíste el contrato, ¿no? Y yo aquí me estás regalando tu imagen, que justo eso de que regalan tu imagen, pues no es nuevo, no lo tenemos en todos los realities. Literal regalan su vida, pero ahora pues lo están traspasando a la parte de, pues de la inteligencia artificial. Pero me pongo a pensar, Lu, que por ejemplo, yo sé hacer masajes por mi hermana y porque también a un tío que tenía problemas de los pies, a veces necesitaba ese tipo de terapia. Así que me clavé mucho hace unos años en eso y siento que ese tipo de cosas, hay algunas profesiones que entre más humanos seamos y retomemos muchas de estas cosas, no van a ser sustituidas. Pero por el lado laboral, creo que es importante, sí, integrarnos una fuerza laboral que pueda convivir con inteligencia artificial a través del prompt engineering. El prompt es cómo le das las órdenes a la inteligencia artificial para obtener resultados diferentes de cada persona. Porque ahorita todo el mundo puede entrar a una plataforma, pero cada quien puede tener, pueden tener resultados muy cercanos, ¿no? Entonces se está buscando que tratemos de ser más específicos y convivir en algunas cosas para no quedarnos sin trabajo, para avanzar y pues siempre, siempre, siempre estar estudiando todo, todo, todo. Por ejemplo, lo que hace Gaby en temas de pedir un consejo, yo puedo pedirle un consejo a ChatGPT, pero no va a ser lo mismo. O sea, Gaby tiene una experiencia y me conoce, la función matemática, el algoritmo, no. Bueno, es que de repente hasta te da miedo porque estás viendo tu Facebook, por ejemplo, ¿no? Cualquier, de repente te aparece, no sé, yo busqué escuelas de derecho y al poco rato ya me aparecen grupos de abogados, escuelas de no sé qué. O sea, ¿cómo la inteligencia artificial o este nombre? ¿Qué nombre en realidad debería tener? Aprende, ¿no? Que eso es lo interesante de esto. Va aprendiendo de tus gustos, va aprendiendo de lo que haces. Y eso es lo que a mí realmente me sorprende mucho, ¿no? Y ahorita yo creo que estamos viviendo una, pues, digamos como otra revolución, ¿no? Como llegó la revolución industrial, la revolución de las máquinas, etcétera, ¿no? Y ahorita cuando llegó el internet, que mencioné al inicio, y ahorita pues con este, que la inteligencia artificial en realidad yo creo que no es nueva. Sin embargo, ahorita ya, pues, obviamente ya está más adelantada y ya tiene, pues, ya tiene más, este, pues, más, abarca más temas. Y entonces, sí. Exacto. Y entonces ahí, a mí lo que sí me preocupa, como bien comentan, es, ¿y quién le va a poner límites a eso? ¿Quién se los pone? No, porque a lo mejor dices, bueno, para recursos humanos sí, ok, pero pues no te asustes, mejor, a lo mejor alguien va a decir, o el creador de todo esto, va a decir, ay, no te preocupes, el avatar va a hacer tu chamba y va a entrevistar y va a contratar y va a hacer todo, ¿no? Entonces, tus evaluaciones, etcétera, y tú mientras, pues, no sé, desarrollate en otra cosa, sí, pues, pero, pero hay empresas, a lo mejor habrá empresas muy grandes que sí van a tener para tener el avatar y aparte mantener su plantilla, pero habrá quienes, ¿no? Para tranquilidad de Gaby en la película de Misión Imposible, contratan un montón de secretarias y secretarias que usen máquinas de escribir viejitas para respaldar los archivos porque un virus enorme se está comiendo todos los archivos digitales, ¿no? Entonces, es, es un hecho, ¿eh? Y chéquenlo ahí en las, en las plataformas digitales. Se están empezando a volver a vender las máquinas de escribir físicas, los faxes, telegramas se están volviendo por los locos de la ciberseguridad que no quieren que toque lo digital, así que en unos años ahí hablamos. Pues, mira, yo me voy a levantar en eso, me dedico, me voy a dejar a ser escribana, ni siquiera voy a usar máquina, para que veas, ahora sí, mi querida. Oye, pero, por ejemplo, también en otra serie que yo vi, que se supone, ya otra serie, ¿no? En Grey's Anatomy, hay un episodio donde se supone que ya tenían computadoras y todo, ¿no? Y se les va el sistema y entonces otra vez, ¿y qué haces, no? Y dónde tienes anotado, sí, dónde tienes anotado qué, qué presión tiene, qué medicamento hay que darle al, al, a este, pues, bueno, a las personas, etcétera, y otra vez vuelven al lapicito. Entonces, yo creo que eso no se puede ir. Y ya vemos quienes le, ya no leemos en digital, preferimos el libro. Yo, mil por ciento. Ya luego hablaremos de los neuroderechos, ¿eh? O sea, de tener o defender nuestra privacidad mental. Va a ser una locura eso. Va a ser totalmente una locura y, bien lo comenta, Lu, una revolución total donde algunos se aventarán a las armas y otros se abstendrán y otros se mantendrán en paz. Lo importante es que libremos el tema de la humanidad y, sí, estoy de acuerdo con Ali, tendremos que aprender muchas otras cosas que tengan que ver con humanidades. Este lapso que hubo donde la filosofía, el arte, las ciencias sociales eran como poco útiles, ahora serán mucho más útiles que nunca. Entonces, hay que aprovecharla. Mis hermanitas queridas, vámonos. Ya nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Escúchenos. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Ali. Nuestra experta, como siempre, en ciberseguridad. Ahí escríbanle para preguntarle cositas que tengan que ver con eso. Nos vemos. Adiós.